el show debe continuar hola soy tu amigo pana y el día de hoy de esto es lo que vamos a hablar no sé si hayas escuchado en internet en la tele en el circo es donde más comúnmente se escucha esto en el teatro hay una frase que le llaman el show debe continuar esto que significa que cuando ya estás dándole no hay paro y hay que seguirle incluso hay veces que ciertos actores en el teatro no alcanzan a llegar y tienen que meter a un doble rápido porque porque el show debe continuar las personas que van a ver el circo o que van a ver el teatro muchas veces ya pagaron su entrada entonces el show debe continuar porque esto ya está pagado el show debe continuar porque pues no se va a cancelar simplemente porque cierto actor no llegó cuántas veces te ha pasado esto en la vida a mí me pasó muchas veces cuando era niño me acuerdo que iba a la escuela nos ponían a exponer por x o y razón no estudia uno como se debe y resulta que estando ya frente al a la clase pues obviamente empiezas a hacer el ridículo porque pues ya estás allí no es así de que oiga profe no ya no puedo no porque en automático te va a reprobar o te va a poner una mala calificación y tú tienes que seguirle y ha pasado mucha gente que lo que hace es empezar a hacer o a decir cosas que nada que ver y terminan su presentación y pues terminan con una mala calificación pero esto nos da a entender que esto tiene que seguir adelante me ha pasado a mí es más me pasó hace ayer precisamente me pidieron por parte de la iglesia que hiciera un en vivo de algo que yo no tenía preparado entonces cuando estaba en el en vivo hubo cosas que yo pensé y dije voy a hablar de esto voy a hablar de esto y en cierto momento se alcanza a notar que me trabo que dije a caray ya no sabía ni qué decir pero estando en el en vivo pues el show tiene que continuar porque no puedes pausar el en vivo y no puedes decir espérenme ahí vengo con no se puede tú tienes que seguir esto volviendo al punto principal el show debe continuar independientemente que estés preparado o que no estés preparado que te entre nervios que ya no quieras el show debe continuar es como cuando vas en una bicicleta en una bicicleta tienes que irle dando ya sea rápido o ya sea lento pero no puedes dejar de pedalear porque en el momento en que dejes de pedalear la bicicleta deja de avanzar y te vas a caer y lamentablemente así es la vida en la vida el show siempre debe de continuar y siempre va a continuar no hay pausa y como lo mencioné ahorita muchas veces no estamos preparados no estamos preparados para para lo que viene sinceramente cuando me casé actualmente puedo decirte que en ese momento no estaba preparado para estar casado pero aprendí porque porque el show debe continuar y en el proceso muchas veces se aprende en la vida cristiana también a veces sucede lo mismo en ocasiones la vida sigue avanzando el diablo está haciendo tu trabajo y muchas veces tú no estás preparado y te lleva a la corriente entonces por eso lo que vengo a decirte en este vídeo es tómate de dios mis vídeos siempre va a ser esto no esperes que te diga a mira ve y busca no 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 mis vídeos va siempre va a ser dios jesucristo y el espíritu santo siempre porque porque es lo que me ha funcionado y es obviamente si a ti te funciona algo eso lo recomiendas en mi opinión esto es lo que yo recomiendo porque porque me funciona entonces si en tu vida en tu trabajo en tu familia en donde estés el show debe continuar es importante siempre tener una mano amiga como dicen por ahí mi mano amiga es dios en ocasiones ya no sé qué sigue ya no sé qué hacer y de repente viene dios y trae a mi mente mira pum hace esto pum hace esto pum hace esto sí yo soy creativo pero la creatividad viene también de parte de dios las cosas que se te ocurren muchas vienen de dios hay gente que no le quiere dar el crédito a dios pero siempre el crédito se lo lleva a él entonces eso es lo que vengo a decirte en este capítulo ya estás en el ruedo ya estás en la pelea ya estás en la lucha ya estás en el problema bueno pues hay que seguirle porque el show debe continuar no puedes parar muchas veces muchas veces me ha pasado a mí que digo ya quiero renunciar a la vida quiero renunciar al matrimonio quiero renunciar al cristianismo quiero renunciar al trabajo quiero renunciar a la familia pero eso no va a suceder no puedes pausar las cosas como están sucediendo no se puede por eso el show tiene que continuar pero por eso es importante prepararse y tener una mano amiga creo que ya vas entendiendo el porqué de lo que digo no el prepararse también te va a ayudar a que cuando el show esté andando tú tengas el dinamismo para decir a voy a hacer esto a voy a hacer esto y si tienes esa mano amiga llamado dios pues ya lo tienes todo que te complicas si en este momento estás pasando por un problema una situación complicada en la cual tú dices es que ya no puedo bueno extiende la mano a dios y dile señor no puedo sol ayudarme tú y créeme él va a venir y te va a ayudar por eso todos los que estamos en el cristianismo o dentro de la religión como lo quieras llamar por eso nosotros no dejamos de hablar de dios porque siempre que tenemos algún problema él es el que viene a ayudar él es el que viene a ayudarnos a que el show continúe y que continúe de la mejor manera no hay de otra y mucha gente dice es que los fanáticos y que estican los otros sí tal vez pero analiza cuántos fanáticos hay en el mundo y no creo que todos se equivoquen ahora cada uno tiene diferentes opiniones con respecto a cómo les ha ido en la vida y créeme no siempre es lo mismo siempre es diferente a cada persona dios le ha ayudado en diferentes áreas entonces eso no significa que nos hayamos puesto de acuerdo todos para decir dios es lo mejor que me ha pasado no lo decimos porque nos ha pasado no porque alguien diga a todos digan que no 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 nos ha pasado y por eso lo decimos por eso lo predicamos por eso lo hablamos si en tu vida el show debe continuar que sea de la mano de dios yo soy tu amigo pana y espero en este vídeo haberte ayudado nos vemos en un siguiente vídeo y sígueme porque te conviene adiós ya ni me acuerdo cómo era